Quien como ella, despertando a la hora que quiere, sin el impulso de agarrar el celular para mirar cosas que no le importan Comiendo porque tiene hambre y no por ansiedad Jugando sin temor al ridículo, entregando todo su amor porque confía ciegamente que también la quieren Como yo, a los quince Ah, quien como ella, viviendo a la hora sin pensar en consecuencias Sin hacer malabares para llegar a fin de mes Siguiendo su rutina sin enterarse que el mundo se cae a pedazos Ella, ni que fuera a veces uno Quien como ella, que inmune a la pandemia, puede salir donde quiera y besuquear a quien quiera Puede liberarse de reglas sin que los demás se metan Puede ser llamada perra y que no sea un insulto Puede echar la foca cuando le nace, ser patuda cuando le nace, fluir donde le nace Puede reírse del sistema y dormir tranquila sin cuestionarse la existencia, pues le basta con lo mínimo para vivir Mientras observa como la humanidad se encarga de arruinarlo todo hasta que, poco a poco, un día y sin darnos cuenta Los animales vuelvan a dominar el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!